¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Estamos aquí? En Black Ops 3, en Combine ¿Víctor? Con Víctor, un suscriptor mío Ahora, ahora, hablo Y bueno, aquí con Víctor Juega Todo bien Y bueno, empezamos bien, que no mato Bueno, bueno Bueno, bueno, sí Bueno, es el tuyo, tú ¿No? Ufú Quita cosas de esto Que no te oigo ni siquiera Vamos No sé cómo Eh, bueno Vamos a ver Disculpad la molestia, pero No, vale Rift ¿Qué dice la rift? No, no, no Qué asco Bueno, es buena arma, pero Bueno, bueno, bueno A balas que tengo que dar Eh, mano 0-4 Voy Voy peor que Víctor Sí 0-5 Que voy Y es voy peor que tú Fíjate Fíjate 0-5 Yo una baja Vamos A cambiar Joder, si no saben ni colocar Una mina ni nada Esto Esto es mierdecilla Eh, no va No Madre mía Madre mía Me he hecho algo ahí Que me han sudado los juegos ahí Headstone Ni tan mal Tú, 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 tú Que la puedo liar Da, dos Tío, lo siento Yo me he hecho una Quaspit Me parece Cortada, ven Cortada Uno por ahí A ver si le mata Ahí viene Compañero Qué sensibilidad lleva 6-6 Yo el 7-6 Pero voy a bajarla Pa' qué Una yo creo que Bueno, bueno, bueno Eh, tú sabes que la M8 La ha bajado Lo sé ¿Sabe algo? No Tú, es que veo que la M8 Es que No mata nada O es que yo En 5 días He perdido la No sé A ver, a mí No me gusta Bueno, me gusta Pero No me gusta ¿Me entiendes? Como la UEP A mí no me gusta Lo tengo que usar Ahora dirán En comentarios Bola La gente Madre mía Vamos, la última baja Vamos 16-3 Mi calma Bueno, suscribiros Dale a like Y hasta pronto Chao, chao Adiós